Bienvenidos chicos y chicas a Why Not y como podéis ver en el título de arriba el vídeo va sobre mi rutina de capilar, de pelo que champús usos, como me lo lavo, que productos usos después del champú, etc, etc Así que nada, comenzamos Antes que nada quería deciros, bueno perdonad por las pintas pero es que tengo el pelo súper sucio Bueno, antes que nada quería deciros 5 tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de lavarnos el pelo Tip número 1 Debemos de cepillarnos el pelo antes de lavarnoslo porque así evitaremos que se nos formen unos nudacos así de grandes, chicas Segundo tip Tenemos que lavarnos con agua tibia, ni muy fría ni muy caliente puesto que se estropea y debilita nuestro pelo Tercer tip Y no por ello menos importante Debemos de tener siempre los tapones de los champús cerrados Champús, acondicionadores, mascarilla porque luego se mete agua o se quedan abiertos y pierden su componente químico o lo que coño sea y luego no nos hará ese efecto que promete el producto en nuestro pelo Cuarto tip Debemos de... Ya, debemos de echarnos una pequeña cantidad de champú o tampoco debemos de abusar de él porque entonces creará el efecto contrario en nuestro pelo Se nos podrá más grasoso y no se nos podrá celoso, brillante, con libertad Cuarto tip Antes de... o sea, después de habernos echado el champú debemos de masajear nuestro cuero cabelludo porque eso hará que se fortalezca nuestra raíz Y sin más dilación paso a enseñaros mis productos Bueno chicas, pues una vez que ya nos hayamos lavado el pelo con champú y el acondicionador voy a pasar a usar el de 10 beneficios que me va muy bien Así que nada, comienzo Pongo una pequeña cantidad en la mano Me lo esparzo Me divido el pelo en dos secciones y me aplico el producto Intentándolo integrar en lo que es el... el pelo, claro Tampoco hay que usar mucho de estos productos porque luego se nos engrasan el pelo si nos pasamos Así que nada lo dejo actuar un poquito nada, un minuto y paso a desvelarme el pelo Bueno, ya ha pasado un minuto y paso a cepillarme el pelo Es recomendable que empecemos desde las puntas a medios y luego ya a la raíz Así que nada, empiezo Bueno, una vez que ya nos hemos cepillado el pelo y lo hemos desenredado perfectamente y no está húmedo o sea, está húmedo o sea, está húmedo el pelo, vamos paso a aplicarme la mascarilla que os he enseñado antes de la marca Arrual Es una mascarilla muy buena reparación total tiene creatina, aceite de argan y argan y proteína de trigo Me la aplico esto es una vez a la semana o una vez cada dos semanas y me la aplico y dejo actuar unos 30 minutos por ejemplo pues sí, 30 minutos Así que nada, empiezo a aplicarme el producto también una pequeña cantidad yo es que tengo mucho pelo las que tenéis poco pelo pues sería menos me los parto en las manos y paso a aplicarme el producto también de medios a puntas y como he dicho que son 30 minutos mientras tanto podemos hacer esto Chicas, pues una vez que ya hemos aclarado nos hemos echado la mascarilla y ya se ha secado pasamos a secarnos el pelo pero sin antes echar un protector para el calor yo uso este de 3M así que nada me lo aplico tampoco quiero abusar no voy a ser que luego lo deseo se me quede pegajoso o cualquier cosa y pasamos a secar Chicas, pues una vez después de haberme echado la mascarilla de 30 minutos y haberme aclarado y secarme el pelo así es como me ha quedado que la verdad es que me encanta esa mascarilla porque me lo toco el pelo suave con movimiento no sé, me gusta un montón y al menos una vez a la semana creo que es muy recomendable y nada, el último paso ahora es alisarme el pelo pero me estoy fijando que el día está bastante lluvioso entonces solo me voy a alisar y la parte de adelante porque sería una tontería alisarme todo el pelo salir a la calle y que se me pusiera así y no es plan así que nada voy a comenzar a alisarme el pelo tengo aquí el alisador y nada, como ya he dicho eso pues tampoco voy a ir mechón por mechón porque digo que está lloviendo y si salgo a la calle va a ser una tontería haberme alisado el pelo pero cojo la parte de adelante vamos Dios, es que esta mascarilla es mi mejor invento tú vas a pasar suave sin necesidad de tener que usar el primer guay que ilusión me ha dicho me ha dicho me ha dicho después como ya he dicho sobre todo los de adelante tampoco quiero que me quede muy lisa porque es que es tontería está el día bastante venoso me cojo me ha dicho me ha dicho a desalazar y eso también hace mucho protector técnico que nos enseña el 3M ¿vale? que también tampoco digamoslo así en el crespamiento pero es que mi pelo es muy irreverente yo creo que yo con mi pelo no y nada me lo aliso con la GHD que me parece me parece un alisador bastante cómodo bastante útil cumple sus funciones dan esa genial el pelo y para el precio es verdad que el precio es muy exagerado pero creo que se amortiza bastante bien y nada chicas pues pues nada así me ha quedado el pelo ¿veis? y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya sido útil que cojáis ideas y nada pues lo dicho darle a me gusta si os ha gustado este vídeo comentarme todo lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo un besito enorme guaynes ¡Mua!